Música Amo la música He tenido el privilegio de dedicar mi vida a ella y asumo el compromiso de la creación Pienso que la fusión en un mundo globalizado es el siguiente nivel de la música La necesidad de aportar una visión propia de la realidad a través de la música me ha llevado a hacer este proyecto Apelo al legado de la tradición a la hora de componer Y entiendo la importancia del movimiento musical que hay en mi país y la necesidad que tenemos de mostrar lo que es de aquí Nosotros encajamos en este movimiento porque estamos haciendo música original que une la tradición de la canción popular latinoamericana con el jazz Descante ha contado con la participación de músicos e intérpretes provenientes de distintas partes de la república y del continente que le han puesto su sello y su sabor Más allá de ser una banda somos un grupo de artistas que buscamos reinventar la unión de la América Latina Tenemos una visión del mundo que tiene que ver con el rescate cultural con forjar una identidad propia En tu mano, gracias por tu apoyo Recuerda que también nos puedes ayudar haciendo eco en redes sociales a partir de esta línea Donde va a parar Dices esa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!